¡Welcome to my channel! De estilo, elegancia, historia, cultura y por qué no, un poco de moda. Recordemos que estilo y moda son dos cosas absolutamente diferentes. Como dijo nuestra querida Gabrielle Chanel, las modas pasan, pero el estilo será eterno. La verdad es que considero que YouTube es la plataforma perfecta para poder explicar cada tema de manera profunda y detallada, hablar de todos los temas que me interesan, que les interesan a ustedes y poder ayudarnos mutuamente. Recuerda que puedes comentarme qué tipo de contenido te gustaría ver acá o qué tipo de tema te gustaría escuchar. Absolutamente estaré leyendo sus comentarios. Estaré publicando un video por semana, aún no tengo específico qué día, sin embargo lo estaré publicando previamente por mis redes sociales. Así que si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete, comenta y activa la campanita de notificaciones. Nos estaremos viendo por aquí. Bye bye!